Bueno, aquí vamos. Perdón CapCut por hacerte la mala, por creer que como cientos de niños y adolescentes la usaban para hacerle deets a sus streamers favoritos. Era una app terrible. A ver, dígalo con más ganas. Bueno, está bien. Pues bueno, empecemos tocando unos puntos importantes acá, pues porque la verdad siento que esto puede ver muy para largo. Bueno, empecemos. Hmm, ¿qué es CapCut? CapCut es un editor de video en el cual se originó en 2020. Ya sabes, por la movida esta de TikTok, en la cual muchas personas se creían la gran cosa solamente por hacer unos simples clics. Algo que me he dado cuenta de esta aplicación, programa, yo no sé, de este tipo, es que ya tienes todo preeditado y muchas cosas. Pues la verdad, si te gusta compartir cosas a buena calidad y no tienes el tiempo para hacerlos, sinceramente me parece muy bien. Pero por otra parte, también daña la parte esencial de un editor de videos en el cual es la imaginación. A mi parecer lo que deben de hacer es como dejar una plantilla de efecto o una plantilla así como de música y un efecto y luego ahí el usuario lo profesionaliza de la manera como quiere. Así pues, como el de PC. CapCut también tiene sus efectos, transiciones y plantillas. Ah, cierto. Cierto de plantillas que puedes utilizar para que tu video salga bien. Tienes video de referencias que puedes utilizar para que tu video pueda salir bestial. Pero, ah, clubby, aquí no estamos acá para opiniones ni nada. ¿Acaso se están pagando? No has sacado un tutorial así bueno desde hace un año y medio. ¿Será que nos puedes enseñar algo que has aprendido? Bueno, bueno. Calma, calma. Algo que acabé de aprender es algo que me gustaría llamar ambiente perfecto. Esto sucede cuando combinas todo el contexto visual con el ambiente. Eso hace que sea muy sutil y agradable para la vista. Para hacerlo, pues es muy fácil. Pero depende más de ti y tu creatividad. ¿Cómo quieres que se vea el ambiente? Por ejemplo, estos frames de los SS Awards. En donde se configura para un ambiente seguro. Lo único que se hace es descargarte el pack de anime este de correr. Luego necesitas un fondo que este concorde con el color o al agrado del texto. Luego se coloca el texto como tal. Otra capa en donde está el efecto. Y por último, coloca estas animaciones. Las animaciones son lo más importante del ambiente. Porque como dije, tiene que ser lo suficientemente agradable para tus ojos en todos los sentidos. Aquí van a ver una muestra de lo que estoy hablando. Y así pueden ustedes tomar sus opiniones y referencias. Y bueno muchachos, eso ha sido todo el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Algo que me di cuenta es que llegamos a más de 15 likes en el video anterior. Y como lo prometió este deuda, en el 2024, o sea en el otro año, subiré el video de la parte 2. Así que por favor, les pido que leen el botón de acá de like y también suscribirse. Y eso yo casi nunca lo vi hace mis videos. Pero bueno, ya fue. Espero que les haya pasado súper bien. Que tengan una bonita navidad. Un feliz año nuevo. Y nos vemos. ¡Chau!